Bueno, señores, este premio, yo quiero hacer un paréntesis, porque la consistencia ha hecho de que este ganador sea merecido por un jugador, ya ustedes saben, un día a día, un sábado a dos sábados, y seguir tirando para adelante en un equipo, eso no tiene precio. Quiero agradecer el sábado 10 por haber ganado ese tributo, quiero reconocer de forma especial y que vengan mis hijas aquí, el juego ganado el señor Robert Torres, que ganó 30 juegos patrocinado por Wilson Sánchez, 30 juegos en Chata, búsquenme uno, búsquenme uno, búsquenme uno, búsquenme uno, 30 juegos en Chata, que venga aquí y que venga mi hija Pepe, de verdad, estar conmigo aquí, porque eso me quedó de mucha emoción y de mucho buen espacio para que me ha pasado. Bueno, seguimos, bueno, pollo, propinados, ay, 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 el mismo Robert Torres, gracias Antonio Sánchez, gracias Bruno Samu City, por favor, gracias Bruno Sánchez, gabi México pastores, que rงame uno, Justin Sánchez, gracias Go adventure, festividad promptly a Robert Torres, en su77, life of the year, Waton Muñoz, rodamos, y nos vamos a 2025 Xaru, que llegue a ustedes 2009, Seguimos, paramos, seguimos, bueno salvado, una persona que siempre cuando se le hace el llamado está presente con los peruches, aunque la mujer no lo deja salir mucho, hay que ver claro, el cuñado de los sabios. Aquí somos esta persona, amigo personal mío de la zona de aquel tiempo, queremos reconocer a William Alconte, líder en el pueblo salvado, que venga a Ejelizosa a recibir por William, el cual creó que Alconte, según Chico le dijo, no lo deja salir tan poco. Seguimos, seguimos, bueno, es para que todos disfrutemos y seguimos compartiendo aquí en esta tarde, noche, amén aquí. Queremos dar las gracias al señor Tommy Cavera que está aquí con nosotros, ¿verdad? ¡Venga! 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 Haciendo esto y todos los pormenores de esta premiación que esperamos que la estribuyen por las diferentes redes sociales, como siempre nos vamos a ir. ¡Venga! Nos va todo el año, premiación que se destaca, la persona que tuvo mayor desempeño durante el año. Gracias a Dios, a su desempeño, venga la redundancia, en bateo, en empujada, en doble, en triple, en lo que sea. Queremos premiar, nos va todo el año, a su señor Stanley Franco. ¡Vamos! 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 Quiere decir algo al equipo y a los presencia así. Y yo creo que el producto está bien hecho, creo. No sé ustedes, decidan. Bien, bien. Dando las gracias a este caballero por el plato que se le ha dado en el equipo que hasta ahora, todo el que ha pertenecido al mismo, siempre se ha llevado una buena impresión. Porque aquí lo que buscamos es que estemos con una familia y la bienvenida de todos. Ya ustedes saben. ¡Seguimos, seguimos! Hay un premio que, ya ustedes saben, se toma mucho en cuenta la trayectoria. El bateo, los horrones, las empujadas, la disciplina. Y entendimos que el mejor comportamiento de estos renglones que tuvo para ganar el premio más valioso del año del equipo Los Peluches fue el tamañero Rafael Morales. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Que quizás es Miguel Medina. No está aquí él, pero me imagino que todos somos patrocinadores de ese premio. Así que Miguel, gracias por todo. Y empezamos a hacer un plazo, un momento que de verdad queremos congratular a muchas personas. Gracias a su entrega, a su dedicación, a cuando ustedes se presentan al juego. Los peluches, gracias a Dios, hacemos entrega este año a varias personas, reconociendo en este caso al señor Giancarlos Álvarez. Con los peluches, más responsables, haciendo entrega de uno en el año, ¿verdad? Para que les tenga esperado este año que no empeñe. Queremos gratificar en este momento a una persona de verdad, que cuando él está en el equipo, hasta lo contrario, anda huyendo. Por su gran comportamiento, su entrega. Cuando yo le digo, acuérdate como aquella vez, oye, da el pato, señor. Y siempre lo contrario está en el conjonado. Pero vea, con este hombre, el diablo lo tiene. Señores, reconocemos a Mario Mendoza. Con lo que se luce la presencia. ¡Voy a dar! 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 en cuenta Moreno, Todor, y todos los niños peyeron y así les canto a la gente y a nadie que no gabe pero yo lo quiero bueno seguimos pidiendo a la entrega y colaboración de cada integrado en este equipo bueno esta persona que le digo para mí es un morir la verdad se lo digo es un morir y le puedo decir que quiero para mí compadre aparte de todo porque siempre cuando lo necesitamos siempre está activo queremos entregar esta medalla para el más colaborador para nuestro amigo y personalmente compadre Gremis Mesón la dep proseguida La depósito mando la depósito pero la depósito En este caso, para esta persona, la cual, en el tiempo que tengo, en el equipo, ella se integró, ha sido una persona que siempre ha estado dispuesta, colaboradora, integrada a ella. Queremos entregar, como la fanática peluche más fiel, a la señorita Evalon Gil. Bueno, de mi padre, de mi padre, de mi padre, de mi padre personal, debemos hacer entrega a este reconocimiento del equipo de los peluches. No sé cómo tendrán su diferencia en el juego, lo que sea, independientemente de que sea un gallo loco. No, no, todos tenemos notas diferencias, tanto personales como el juego, etc. Pero por lo menos, somos una familia, tenemos ese pelo. Y gracias a Dios, él pudo mantener el equipo con toda su locura, por la razón, que tiene uno frente a Dios, por su voluntación. Y entrega, siempre motivando al equipo, hasta llegar al éxito, al señor Alemania. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los presentes aquí, al equipo, que si no fuera por ustedes, yo no hubiera hecho ese trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también pudo recuerden que el margen transitorio les toca a otro ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos celebrar otro premio que tenemos aquí conmigo, solo las peluchas en eso. Ahora pues, en la cual se destacó durante el año, pero tuvo sus negativas, en el cual queremos premiar al ponche del año. Por poco me quiten y le dan por poco a lo que recibimos. Ya ustedes saben Manuel, esa es mi motivación para que no hay buenos ponchantes tantos.